Se rima, Boca, la va tomando de Tancor, sombrero para hoy, la gran jugada del pibe, de Tancor engancho, de Rabona, le va tocando con Kuga, Kuga la va teniendo un poco más adelantada que el Hijo Central, la abrió mal para la derecha, para que vaya a Gonzalo y el contra va, es, va de contra el Tucumano, está primero, si no se viene está primero para Gonzalo, 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 Gol, 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 Gol. ¡GOOOOL! 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 El Atlético de Tucumán González ¡Fuerazo Atlético! ¡Qué bien que la picó! ¡Qué contraposo el decano! ¡Aquí en la bombonera! ¡Aquí en la boca! ¡En 23 minutos! ¡Estamos 1-0 con Atlético de Tucumán! Y qué problema decíamos que tiene Boca en la mitad de la cancha cuando no funciona el sistema de relevo cuando esa línea de tres que puso el Vasco con Gabo, con Betancourt, con Cuba no logra acoplarse a lo que exige Boca ofensivamente otra vez el más flojo de este Boca en cuanto a la generación de espacios a la precisión estoy hablando del chico Cuba otro error y ya van varios los del mediocampista de Boca entregándole pelotas a los jugadores de Atlético de Tucumán otra vez entregó mal hacia el medio otra contra que le regalan al Atlético otra manejada perfectamente desde el centro hacia la medialuna de Orión cuando se desprende Leandro González lo único que tuvo que hacer el 10 el enganche por número que tiene el decano meter el remate cruzado a la salida del arquero de Boca ya había tenido muchos sobresaltos el equipo del Vasco a Robarrena no había sabido interpretar las señales y las contas son de manual del equipo de Tucumán primera que le queda bien cerquita a González primera que manda a guardar ya ganamos a uno en el inicio del campeonato a Racing y ahora voltea a Boca dos grandes dos para el Vasco González tremendo arranque de Cantania va a impactar José Ollana la pelota para que le caiga a Marende va a ganar Atlético Tucumán la última para Boca le da tiempo a Berigoy amigos va a ganar Atlético amigos acaba de ganar Atlético de Tucumán ganó el decano ganó Atlético ganó el equipo del Vasco perdió Boca por Abra la Runa se levanta la gente en un grito que tiene tono de furia tono de bronca y dar un grito de apoyo lo que menos tiene es apoyo fíjame que explota la hincha de Oca cuando la hincha de Oca canta así es porque hay que poner más adentro y porque exige se despeja el estadio se iluminan las butacas y los brazos que se levantan Ghibli solo del mercado tucumano partidazo a González tres puntas de oro es puntero de Tucumán es puntero voy con vos y y y y y y y